¿Cómo se puede hacer el RCP? Que realmente ya tengan la práctica antemanos, que no vayan directamente a la persona sin saber cómo hacer una técnica profesional. Así que bueno, con estos muñecos que los han mandado este año al instituto se puede hacer todo lo que ya ven. Se puede reconocer un tumor de mamas, se puede hacer el RCP, que es lo más importante, que la mayoría de las instituciones deben saber hacer el RCP tanto para adultos como para niños, que eso podría salvar vidas de seres humanos. Y brevemente, ¿qué significa RCP? Es la reanimación cardiorrespiratoria. Así que con ese masaje puede uno salvarle la vida a una persona. La carrera dura tres años. Está el instituto en la escuela Icelín, que está enfrente de la Plaza de San Martín. Y los horarios de cursado son de 19 a 23.30, de lunes a viernes. Es gratis, solamente se paga una cooperadora de muy bajo, son 600 pesos que se están pidiendo. El cursado dura tres años, más las prácticas que se hacen en prácticas de enfermería en el Hospital Chastacop. Bueno, esto es muy importante porque nosotros nos encontramos realizando las prácticas en el Hospital Teodoro Chastacop. Y esto nos sirve porque nos abre, creamos redes, creamos vínculos. Y es muy importante conocer la institución con la que estamos trabajando, realizando prácticas. Y el día de mañana, futuro, esto es muy importante porque conocemos todos los servicios y los profesionales. Nos podemos acercar más, nos sirve para crecer profesionalmente. Empezar por la carrera, lo ideal es que sea estatal, que podemos pagarla. Porque esto nació con la idea de toda la persona que teníamos la vocación y no podíamos estudiarlo por una cuestión económica. Casi la mayoría de los que estudiamos trabajamos para poder terminar la carrera. Y yo pienso que es el sueño de todos recibirnos y poder trabajar en el hospital para ayudar a la comunidad y al prójimo. ¿Qué es ser la enfermera para vos? Y ser la enfermera somos los que estamos para prevenir, aliviar y acompañar al paciente en todos sus problemas cotidianos. El protagonista principal sos vos.